Vayamos unidos, casmeños amigos, con dignidad, con lealtad, con nuestro pueblo casmatinero. Con dignidad, con lealtad, con nuestro pueblo casmatinero, frente a la casmeña, el dolor de nuestra tierra. Con valor, con amor, para que Casma se revuelve, con valor, con amor, para que Casma se revuelve. El Comité de Lucha de la Provincia de Casma.